¡Hola! No me vuelves a ser Dígame a tu casa, mi abandona No te no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Voy a meter la solté, no te olvides Dígame a tu parte Pero esta vez mi corazón no te invitará Porque conozco esa vida sin olvidar Oído lo que es así Vente ahí de mí Tú eres mi bebé, tú eres mi bebé Tú estás aquí Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas que hacer por acá? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!